A continuación señoras y señores Permítame presentarles a... ...de acuerdo contigo, como ustedes podrán observar el sol está a todo lo que da para que tú te la pases genial con toda tu familia. Gracias Ronaldo. Cámara, pum. Decía que te la puedes pasar, súper chévere, súper genial. En este verano, muy recomendable con tu familia, con tus amigos, con tus camaradas. De lo mejor aquí en este spa, único y natural. Piedra de oro, estado de Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!